Bueno, bienvenidos a todos, le damos las gracias por el interés, por lo que hay en este momento. Voy a presentar, Juan José, te agradecemos mucho haber aceptado esta invitación, es un placer, nos conocemos hace poquito, pero creo que hay un futuro de encuentros por delante. Gracias, Juan José Blasquez Ortega, nos acompaña hoy con el tema Ciencias de la Vida y Humanidades. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y realizó cursos de posgrado en Filosofía Política, de la Historia y de la Cultura en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Hizo estudios doctorales en Filosofía de la Naturaleza y Ciencias Naturales en la Universidad Católica de Dublín, en Polonia. Es profesor y director del Centro de Estudios en Ciencia y Religión de UPAE y miembro del Consejo de Dirección de la revista electrónica 40UX, Teología y Ciencias. Además, trabaja hace muchos años en la organización de los Congresos Latinoamericanos de Ciencia y Religión, junto con la Fundación DECIR. Participa también de la Comisión Organizadora del XI Congreso, que se va a realizar en septiembre del año próximo acá en Uncasal, y que también da pie para estos ateneos como preparaciones en Guadalajara. Bueno, me agradezco de nuevo, Juan José, y te damos la palabra y te escuchamos. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación al Instituto de Integración del Saber de la Universidad Católica de Salta, a través de Verónica, principalmente. Y, bueno, si me permiten, voy a compartir ahora en pantalla un archivo como para guiar un poco las reflexiones, para dar espacio al final a la conversación, que creo que es lo más rico. Permítanme comenzar con esta imagen, no solo visual, sino metafórica, de un árbol en el desierto, particularmente vinculada a la imagen del autor bíblico del Génesis, para quienes el jardín del Edén estaba lleno de árboles, lleno de vida, pero probablemente el ambiente palestino era completamente diferente, y el árbol, este solitario, nos permite, creo, comenzar a considerar algunas cosas. Primero, la experiencia originaria ante la vida es de asombro. Chesterton, el escritor inglés, llama la atención sobre el hecho aparentemente banal, obvio, que dice que es el más asombroso de la experiencia humana, y que es el de la experiencia simplemente de la existencia, porque la existencia se nos da, pero no es que tenga que darse. Más todavía cuando nos damos cuenta, no solo de que hay cosas que existen a nuestro alrededor, sino que algunas, nosotros, tenemos vida. Un árbol de esta naturaleza en pleno desierto motivaba preguntas, como lo hace todavía hoy, ¿cómo es posible la vida? ¿Qué clase de fuerza misteriosa, oculta hay en la naturaleza que hace que un ser tenga vida, que se mantenga? Que sea una creación nueva, distinta de las cosas inertes, como el desierto. Indudablemente esto guiaba la imagen de los autores bíblicos, perdonen que introduzca un poco así, del lado de las humanidades, las cosas. Pero, se advertía también que la vida, la vida aparece como un bien, un bien recibido, se custodia la vida, se considera incluso sagrada la vida. Pero eso también motiva el conocimiento de los seres vivos, un conocimiento que ciertamente producía en la ciencia antigua, por eso lo entrecomillo ahí, producía beneficios, indudablemente, algunos árboles de estos solitarios tenían poderes curativos, el ingenio humano ha logrado descubrir ese poder que guardan los seres vivos en beneficio del hombre, y ese conocimiento poco a poco también, en alguna medida, iba dotando de poder a la humanidad primitiva, como lo hace todavía aún. Pero no solamente los beneficios inmediatos, empíricos, utilitarios, que producían los seres vivos, han motivado el interés humano, sobre todo si, como he comenzado, el asombro por la vida es ya inicio de la experiencia religiosa, es sobre todo porque la vida le reclamaba al hombre una respuesta respecto del sentido de la existencia, del sentido de la vida. Un árbol sirve también como objeto contemplativo, no solo objeto de conocimiento y objeto de utilidad, sino un objeto de reflexión, de una reflexión que en los pueblos sobre todo más antiguos, cosa que se nos ha olvidado en parte, es una reflexión compartida, es una sabiduría que no es para guardarse de una manera mezquina, sino reconociendo que todos tenemos un origen y destino comunes. Y esto también podría prefigurar, al menos en el relato bíblico, vuelvo a lo mismo, hallar, encontrar, que el ser humano se ve motivado por la misma vida que posee como depositario, como sujeto, como portador de la vida, a comunicarla a los demás. De tal manera que un gesto de solidaridad humana, indudablemente, es preservar la vida, preservar la vida de alguien, custodiar la vida de alguien, cuidar la vida, la salud de alguien, y de esto sabemos que hasta los neandertales se ocupaban de estas cosas. Pero también se descubre que la historia, que el elemento temporal, que sella e impregna, que permea toda la realidad, particularmente en lo vivo, crea condiciones nuevas, que sobre todo clavan a la responsabilidad humana, y que hacen que nos hallemos siempre en circunstancias nuevas a las que hay que responder. Frente a esta imagen, digamos, humanística de la vida, tenemos que reconocer frente a esta otra imagen del llamado árbol de la vida, que es una especie de imagen, metáfora, modelo de las ciencias hoy, de las ciencias de la vida, que son todas aquellas que comprenden los estudios de los seres vivos, vamos a decirlo así, en general, que son muchas. Ahora leo una pequeña lista, pero lo central que quiero destacar aquí, en este momento, es que la vida, incluso con toda la ciencia con la que contamos hoy, sigue siendo objeto de asombro, y quizá más, y quizá más que antes. El conocimiento científico no ha hecho más que aumentar nuestro asombro, por varias razones, por varias razones. Primero, porque hemos descubierto que hay mucho más formas de vida existentes de las que pensamos. Aquel beduino sentado junto con su rebaño bajo la sombra del árbol podía tener un panorama muy sencillo o muy simple, quizá, respecto a nuestro conocimiento actual, pero quizá por eso era más potente la imagen de la vida que se materializaba en el árbol. Nosotros quizá ahora tenemos una visión más compleja, más rica, verdaderamente integrada, pero quizá el aprecio por la vida es algo que estamos redescubriendo. Anisto, discúlpame un segundito, si pudieras hablar un poquito más fuerte acerca del micrófono, que acá te empezamos un poquito abajo. Gracias. Déjeme intentar otro modo, porque luego tengo problemas con el micrófono. Bien, a ver, no sé si se escucha mejor o no. Sí, hay mucho mejor, gracias. Muy bien, bueno, digo que gracias a la ciencia hemos descubierto que existen muchísimas formas de vida, más de las que imaginábamos, y se siguen descubriendo. Sabemos que existen miles de especies, en la tierra, en el mar, en los aires, incluso en los ambientes donde uno esperaría que no hubiese vida, ahí se encuentran, ¿no? En el helado, en los medios ácidos, etcétera. Pero no solamente hay muchas, sino que hay una gran diversidad de formas de vida. Una diversidad que, sin embargo, está interconectada. Reconocemos que la vida se muestra de un modo patente, como compleja, como interdependiente, con una gran interrelación dinámica, activa, con una gran comunicación, no solo, digamos, sincrónicamente, sino también en lo largo de la línea del tiempo. que esto es algo importantísimo en las ciencias de la vida, desde un punto de vista global. No solo estudiamos distintos objetos, sino que nos damos cuenta que los seres se van intercambiando información y van generando estructuras nuevas, patrones nuevos. Hay una riqueza mayor que la que aquel beduino podía imaginar. Desde el punto de vista epistemológico, ciertamente, porque estos ateneos tienen esta finalidad de hacer una reflexión sobre el conocimiento científico, muestran que no solamente existen muchas formas de vida, sino que existen, por ello, una multiplicidad enorme y diversidad de disciplinas. Ahí aparecen algunas solamente, ¿no? Una especie de primordio, argóreo, graficado, ¿verdad? Y podríamos mencionar, aquí tengo una lista, no es exhaustiva, pero tenemos anatomía, tenemos, desde luego, fisiología, genética, astrobiología, bacteriología, ahora bioinformática, biolingüística, tenemos química, genética cuántica, metagenómica, neurociencias, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos montones de nuevas ciencias y de sus aplicaciones y conceptos nuevos como biomateriales, biofísica, bioelectrónica, biopolímeros, etcétera, bio, 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 montones de cosas. ¿Tiene esto alguna unidad? Indudablemente, indudablemente, esa diversidad comparte el objeto de estudio general que es la vida, pero con su especificidad propia. Aquí, quizás sería bueno de una vez reconocer que la especialización no es un mal, diríamos, necesario, es un bien del conocimiento. El problema es sólo quedarse con la especialización. La especialización científica con sus métodos propios, sus conceptos, su estructura, es necesaria para el conocimiento científico, es un modelo de racionalidad, es una expresión de racionalidad necesaria, pero podemos preguntarnos, si seguimos así, de qué manera nos interconectamos. Además, hay otro elemento epistemológico importante, no siempre destacado. Hoy las cosas están cambiando, pero conviene ponerlo sobre la mesa. La historia de las disciplinas científicas muestra varias cosas. Pongo solamente dos. Una, que la ciencia comienza con ciertos presupuestos, a veces filosóficos, culturales, que pesan, para bien o para mal, en el desarrollo de las ciencias. Ser consciente de qué elementos son los que están en el origen de la ciencia, nos permite evitar muchos prejuicios y llegar a callejones sin salida. Por otro lado, el elemento temporal muestra que es un camino abierto, que no está completamente cerrado, que no son, no es un camino definitivo. todas estas disciplinas estudian indudablemente muchos temas. La división más básica, ¿no?, de estudios de animales, estudios de plantas, y ahora con los árboles que tenemos, ¿verdad?, filogenéticos, tenemos una diversidad mayor de distintos reinos, o filos, etcétera, pero también desde distintos enfoques, el enfoque microbiológico, el enfoque genético, el enfoque bioquímico, de biología celular. Aquí el reto entonces está desde el punto de vista, diríamos, de la comprensión del saber humano, de aquello que le da unidad, el poder lograr la comunicación entre los distintos enfoques. Como dice un autor, un filósofo de la ciencia, Evandro Agassi, aprender a comunicarse las disciplinas de un modo adecuado sin que pierdan su especificidad propia y su peso propio, es como aprender un lenguaje nuevo. No se trata de saber todo, con todas las disciplinas, con todos los enfoques, todo mezclado y confundido, sino de lograr comprender el aporte de cada racionalidad, de cada una de las disciplinas. Esta es toda una tarea nueva. Los árboles, por seguir con la misma imagen, los árboles realizan esto a distintos niveles que llamamos los filósofos ontológicos, es decir, ya el aspecto genético, ya el aspecto celular, el aspecto morfológico, el aspecto mecánico, en un árbol, todo está integrado en función de la unidad del viviente. El viviente realiza esta complejidad. Acercarnos, aproximarnos a ello, desde el punto de vista del conocimiento, es el reto. Por otro lado, no podemos tampoco dejar de destacar que la ciencia, sobre todo hoy, las ciencias de la vida se han visto muy ayudadas por una gran multiplicidad y una gran diversidad de técnicas logradas gracias al progreso técnico y tecnológico. y también tenemos multitud de aplicaciones, unas para bien, otras para mal. Las ciencias de la vida forman parte ya de lo que los sociólogos denominan el sistema tecnocientífico, es decir, esta fuerte interrelación y conexión de la ciencia y la tecnología porque la tecnología permite el desarrollo científico y el desarrollo científico y la tecnología de manera mancomunada. bastante integrada. Particularmente esto cabe resaltarlo ante diríamos la conciencia sobre todo ya desde el siglo XX, siglo pasado de las grandes preguntas o las preguntas más radicales que se plantean las ciencias o que podemos plantear con las ciencias de la vida. Reconocer la originalidad de la vida que no se reduce a un mecanismo físico-químico sin que dejen de cumplirse las leyes de la física y la química en los vivientes pero con una originalidad propia. Estos estudios como saben han comenzado en el siglo XX sobre todo con aquel texto de ciencia y humanismo de Schrodinger y a partir de ahí muchos físicos han intentado acercarse a la biología y luego la biología se ha multiplicado. La vida es verdaderamente original. Incluso con la sintetización en los laboratorios de Craig Venter hace ya años me parece que es un micoplasma encontramos que aún todavía aun cuando se consiga un genoma sintético con la ayuda de la bioinformática como hizo él sin embargo parece necesario aún un soporte vital originario y original eventualmente quizá en el futuro se pueda producir la vida en el laboratorio ya se produce parcialmente con la clonación molecular con la clonación celular etcétera se realiza y ahora con las nuevas técnicas no sólo las de transcripción sino por ejemplo con la cribación del DNA en metagenómica etcétera y la producción de nuevas proteínas para comprender todos los árboles biológicos la vida es ciertamente original es decir no tiene antecedente en lo no vivo si bien históricamente esto es otra cuestión porque podemos decir que a la luz de los hallazgos y evidencias que tenemos efectivamente parece ser que todos los vivientes tenemos un origen común e incluso antes del primer ancestro común que ya no el último pues todo mundo en general da por asentado que hay un origen prebiótico de que la materia se organiza de tal manera que da lugar por algún mecanismo algún proceso que todavía no acertamos a saber bien cuál es y que produce la vida y luego una vida que tiene un desarrollo propio una vez iniciada la vida nada la para ¿no? reconocemos que uno de los grandes hallazgos de la biología es la evolución introduciendo primero la categoría temporal en el desarrollo de la naturaleza y del conocimiento de ella y luego de la capacidad la potencialidad asombrosa que tienen los seres vivos para producir novedades novedades que desde el punto de vista histórico son de una mayor complejidad adaptativa creciente y por eso hablamos de evolución de especies sin entrar en las discusiones particulares la imagen la imagen solo trata aquí de retratar un poco esta idea original desde formas primitivas de la vida hasta formas más complejas como la de un chimpancé no es una gran lutana al parecer pero lo que llama poderosamente la atención más allá de los datos geológicos o paleontológicos es que la biología molecular y la biología celular parecen ser como que las disciplinas que nos hacen confiar más en establecer un origen común al darnos cuenta de que prácticamente todas las células tienen los mismos mecanismos básicos de funcionamiento este es otro tema por supuesto que daría para más más reflexiones pero aquí lo importante es que volviendo a lo del inicio la vida se mostraba al hombre antiguo como algo original y asombroso lo sigue siendo lo sigue siendo los seres vivos por lo demás tenemos más a la mano del conocimiento científico nos muestran que los seres vivos no están cerrados sobre sí mismos son sistemas abiertos permiten el intercambio de materia y energía se encuentran en un equilibrio quizá termodinámicamente no es tan exacto decirlo así tajantemente pero es un equilibrio dinámico de todos modos tratan de mantenerse los árboles como el del desierto misteriosamente de algún modo viven como algunas personas milagrosamente viven en las urbes pero eso es otro asunto por otro lado cada vez tiene más lugar casi ya de manera natural el reconocimiento de que en el mundo vital hallamos sistemas no lineales aquellos que de los que no podemos predecir de la ciencia cierta todo todo el tipo de estructuras y dinamismos que vamos a ver de tal modo que este es otro argonito este sí es de proteínas y bacterias de todos modos podemos ver que reflexionando igual sobre el inicio el aumento del conocimiento aumenta también el poder el poder efectivo del ser humano sobre la naturaleza pero nos hallamos en una en una situación muy nueva como todos podemos comprender nos hallamos en una situación tal en la que incluso podemos recrear la vida podemos en el laboratorio hacer muchas cosas que la naturaleza no puede por sí misma los desarrollos de ingeniería genética hoy y sobre todo en otro orden de cosas en el que no voy a profundizar sería otra cuestión las pretensiones transhumanistas que prácticamente pues intentan en algunas de sus expresiones extremas sustituir prácticamente la vida biológica por la vida informática o una combinación de las dos nos da una idea de la nueva situación que no solamente es un conocimiento receptivo y un y un autocontrol por parte de la misma naturaleza esto no significa por supuesto que el poder tecnológico por sí mismo sea igual que decíamos hace rato respecto de la especialización que sea un mal necesario el poder tecnológico permite un desarrollo notable sobre todo el ámbito de la vida por ejemplo para las ciencias médicas y también podríamos decir puede proveer de muchas soluciones en muchos terrenos desarrollo la bioquímica indudablemente la farmacología en fin pero no podemos negar que el creciente poder tecnológico también dado que no se regula por sí mismo constituye igualmente una amenaza no sólo en el caso de la transformación genética la clonación o cosas por el estilo no sólo respecto de la producción de armas biológicas por ejemplo sino que también podríamos nosotros introducir cambios en la evolución hacia dónde no sabemos cambios en la agricultura cambios en los organismos humanos cambios en el medio ambiente en la biodiversidad existente algunas cosas son de hecho ya realidades y no hipótesis fantasmagóricas creo que es necesario reflexionar sobre esto pero esta reflexión noten ustedes me parece que es uno uno de tantos momentos en los que se ve un cruce entre las ciencias de la vida y las humanidades porque la base de esta reflexión es el poder adquirido por el conocimiento científico pero la reflexión de sus límites alcances peligros es también una reflexión humanística hasta dónde podemos seguir como algunos sostienen lo que se llama el imperativo tecnológico del que seguramente habrán escuchado es decir todo aquello que se pueda tecnológicamente debe hacerse si esto es así si no hay control alguno nos dejamos llevar por la propia creación de nuestras manos que no parece siempre pueda ser o resultar en nuestro beneficio necesitamos una reflexión y no sólo una reflexión necesitamos una decisión ética respecto del desarrollo científico y tecnológico esto no se consigue en un laboratorio se consigue en una reflexión que pertenece al ámbito de lo que llamamos el animal y aquí es donde intervienen también otras disciplinas humanísticas la historia que ya mencioné pero también las ciencias sociales las ciencias la economía la sociología los análisis políticos en fin porque si necesitamos alentar el desarrollo científico y tecnológico y por otro lado regularlo necesitamos una reflexión ulterior de otro tipo la mejor ayuda a la ciencia parece ser la reflexión humanística por lo demás desde el punto de vista de la historia de las ciencias nos damos cuenta como decía antes que la ciencia ha comenzado y se ha desarrollado con ciertos criterios de búsqueda criterios que no siempre son epistemológicamente puros no son puramente científicos en el artículo brevísimo que que sugerí el doctor rodríguez autor del texto nos pone el ejemplo de la mark nada más ni nada menos que hace una explicación diríamos hoy más científica que darwin con todas las reservas del caso pero que lo hace porque él mismo sostiene una filosofía materialista no digo que sea en todos los casos pero es imposible proceder en la investigación científica sin algún criterio filosófico el problema es más bien cuál es el que se sigue cuál es el que se asume esto es una invitación a ser todavía más reflexivo es decir consciente de cuáles son los elementos con los que nosotros hacemos ciencia no siempre no siempre la ciencia se ha visto liberada diríamos de prejuicios al contrario al contrario no digo que esto lleve a adoptar criterios humanísticos para proceder en la investigación de campo no me refiero a eso por supuesto las ciencias de la vida tienen sus propios métodos y sus propios propósitos legítimos pero creo que un signo elocuente de cómo es que sin pensar estamos filosofando a la hora de hacer ciencia está en el tipo de respuestas que intentamos dar al problema de la naturaleza de la vida a su origen su evolución su uso su utilidad y a la altura de estos tiempos históricos parece ser que parece esto si es una opinión personal parece que más que ahondar ampliar las respuestas con el criterio científico tecnológico es el momento de cambiar las preguntas más que las respuestas ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo con la ciencia? ¿o por qué no hemos hecho suficiente? hay algunos otros temas que van a aparecer enseguida con lo que puedo ir ejemplificando esto por si acaso solo por no dejarlo me permito aquí introducir una especie de claves epistemológicas una especie de regla de oro muy general para la interrelación entre ciencias de la vida y las humanidades o entre las mismas ciencias es decir la interdisciplinaridad que son estos tres criterios de distinción autonomía y complementaridad es decir el gran reto es reconocer que cada disciplina tiene como ya he dicho su especificidad son distintas son distintas no es lo mismo la genética molecular que la fisiología son distintas no es lo mismo la bioquímica que la sociología indudablemente no son lo mismo y esto hace que reconozcamos que cada disciplina y el especialista por lo tanto tiene autoridad en su campo es a lo que me refiero con la autonomía cada científico tiene toda la autoridad para hablar en su propio campo si es que está justificado hacerlo por parte de la comunidad de la disciplina a la que pertenece eso es quizá casi obvio pero en las relaciones y discusiones a veces se olvida sin embargo lo que más quisiera subrayar no es tanto que reconozcamos que son distintas quizá eso a veces se da de manera natural sino más bien que son complementarias que hay que buscar la complementariedad hoy en día es imposible para hacer ese árbol que aparece en la imagen es imposible solo recurrir a la biología se necesitan las matemáticas se necesita la informática se necesita la bioquímica se necesita la historia de la evolución necesitamos conocer los procesos evolutivos sistemas complejos termodinámica etcétera etcétera el saber apunta a la unidad pero no es una unidad de mezcla y confusión sino de distinción la interdisciplinaridad indudablemente es una nueva metodología de trabajo que como ya dije es como aprender un nuevo idioma tiene sus dificultades pero es posible aguardar por lo menos podemos entendernos déjenme girar las reflexiones un tanto epistemológicas a otra a otra perspectiva perdonen que lo ponga un poquito así un tanto entre poético y no ahí tenemos una imagen de árboles ¿verdad? de claves y demás con alguna representación gráfica solo para descanso visual y bueno ¿por qué pongo así las cosas? he comenzado hablando del relato bíblico de la experiencia religiosa originaria del autor sagrado no solamente hebreo por supuesto pero podemos tomar como un punto de partida del jardín del Edén de ese mundo paradisiaco nos damos cuenta que sobre todo en el tiempo actual pues ese tiempo paradisiaco nos hemos ido alejando de él no entro en la cuestión de si el antropoceno es verdaderamente una nueva era geológica o no no me voy a meter en ese asunto simplemente lo pongo como un nombre un término que quiere destacar la capacidad de transformación de la naturaleza que el ser humano ha obrado de hecho y no podemos negar que tenemos enormes problemas de contaminación pero lo pongo así como con cierta esperanza es decir la conciencia de nuestra situación nos debe animar a buscar entre todos soluciones sabemos que es una cosa muy compleja muy difícil en Glasgow no acaban de ponerse de acuerdo ahora con la guerra en Ucrania pues no falta quien quiere aprovechar la situación para relanzar el uso de combustibles fósiles etcétera lo saben ustedes mejor que yo vuelvo a los árboles no sé si ustedes reconocen esta imagen con este nombre este árbol ya no existe vivo el famoso árbol de Teneré en Níger en el Sahara es un árbol que duró muchísimo tiempo y lo característico de este árbol es que prácticamente a casi cuatrocientos y es que no quinientos kilómetros a la redonda no había ningún otro árbol era conocido por los por las tribus que habitan esas zonas y que van en caravanas era como punto de referencia y una pregunta que se hacían los biólogos desapareció en 1973 ahora diré más pero no sólo servía como referencia geográfica era el GPS de aquel entonces sino que se preguntan los biólogos no se diga los dendrólogos cómo es que este árbol pudo mantenerse tantos años durante miles de años ya existiendo el ser humano en vez de aprovechar la madera aprovechar los frutos ¿por qué lo cuidaron? la respuesta de los antropólogos hasta los años treintas cincuenta todavía del siglo anterior refería que es que esto constituía hoy diríamos un símbolo un mito dirían otros de algo sagrado de lo sagrado de la vida además de su indudable utilidad de ubicación porque cualquiera se podría perder el desierto es extensísimo se respetó la vida pudiendo hacer uso de ella y destruirlo se le respetó durante miles de años déjenme ponerme un poquito dramático y aparentemente como diré anticientífico antitecnológico no es lo que quiero decir pero la figura en base al hecho llama la atención desapareció en 1973 porque un conductor ebrio de un camión chocó con él no era la primera vez que chocaba por cierto la máquina ya lo puse muy muy anti todo ¿no? la máquina destruye la vida la máquina del hombre destruye la vida el hecho es el hecho escueto es que alguien irresponsable pues ha eliminado algo que era de un valor preciosísimo en el mismo lugar bueno el árbol se transportó a la capital de Níger el país y está ahí pues el árbol ya muerto con un monumento pero en el mismo lugar se puso en vez de un árbol se puso una estructura metálica que existe hasta nuestros días sigue sirviendo de referencia pero pero no tiene el mismo significado porque no tiene la misma realidad por cierto se descubrió que este árbol hundía sus raíces casi a 40 metros de profundidad encontrando un manto freático para su supervivencia la vida tiene una manifestación maravillosa en la superficie pero la raíz es profunda y la raíz depende de otra cosa en la misma región no lejos de ahí hacia el norte noreste en 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 Argelia en el desierto del Sahara todavía es donde se ha encontrado pues estas pinturas rupestres que ustedes también conocen las de Tassil y Nájer poblaciones diversas de 10.000 años 5.000 7.000 5.000 5.000 años hacia acá hasta que empieza la desertificación del Sahara vemos que hay un medio ambiente no adverso sino más bien más bien bastante amigable para decirlo de alguna manera las escenas son múltiples solo pues puse una que es muy conocida ahí encontramos que están cazando animales que no podrían estar si no hubiera vegetación y agua se encuentra el ser humano con el medio ambiente pero como sabemos muy bien el medio ambiente los animales los ríos el agua etcétera el aire no es suficiente para el desarrollo de la vida humana y lo que propiamente consideramos más humano que es la cultura el mundo de la vida humana es más amplio el hombre no desarrolla su cultura sin el medio ambiente y esto es lo que llama la atención precisamente en el Sahara seguro conocen el proyecto de la gran pared o la gran muralla verde que se extenderá extenderá al menos eso se piensa hacia 2030 durante a lo largo de unos 7000 kilómetros por el sur de Sahara a lo largo de varios países pero para hacer eso ya está en activo para hacer eso además de las inversiones se necesita una gran colaboración de muchos pueblos de muchos sistemas sociales diríamos para la preservación del medio ambiente porque esto además como bien sabemos el medio ambiente es algo que toca de cerca los temas del desarrollo humano los temas de justicia social pero no basta meter ahí millones de dólares o de euros y tecnología aparatos tecnología de punta y mucha mano de obra sino sobre todo como siempre el ser humano ha progresado gracias a la educación y esta es una llamada de atención el referente para este proyecto es un proyecto anterior en China cerca del desierto de Gobi también se ha hecho solo que un poco al modo tecnocrático en vez de crear áreas verdes diríamos con mayor amigabilidad con el medio ambiente se han introducido especies diversas bosques no tanto para cultivo etc y a lo mejor se ven cosas bonitas como esa imagen pero al menos lo que reportan algunos ecologistas es que no es un proyecto tan ecológico no voy a entrar en la discusión del proyecto solamente una llamada de atención de que así como el árbol se ha destruido incluso hoy tenemos hablando a favor de la ciencia la tecnología aunque esto también nos llevaría a otra discusión algunos han pensado incluso la introducción de árboles transgénicos para poder hacer más fértil el medio ambiente agreste cercano a los desiertos nos encontramos en medio de una crisis ecológica que hay que apuntarlo no solo del lado de las ciencias de la vida sino del lado de las humanidades es también una crisis humanitaria como sea creo que es evidente que esta es una tarea a llevar a cabo una responsabilidad común en la que tenemos que poner todos nuestros talentos conocimientos esfuerzos y buena voluntad y quizá aquel árbol esta es una foto actual no es el árbol que tendré se encuentra en el desierto de Argelia también uno de estos árboles solitarios diríamos en México decimos a la vuelta de la esquina bueno a la vuelta de esta montaña de estos peñascos quizá el ambiente hostil inhóspito habitado sin embargo con gran tenacidad por un árbol sea que sea el símbolo de la tenacidad que debemos emplear todos en mantener la vida en beneficio de toda la humanidad yo aquí dejo la exposición y pues les doy las gracias por su paciencia por la invitación y creo que podemos entrar a una conversación de la noche por la noche y la noche de la noche Gracias.